Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de Amancio Tecnología, en el día de hoy señores les voy a enseñar a como tener Telegram para su computadora, sin más preámbulos, vamos con el video. Bueno primeramente vamos a ir a esta página, les dejaré el link en la descripción, pero si ustedes gustan lo pueden buscar así, Telegram y download aquí abajo, para desktop, Telegram para desktop, ustedes le dan ahí y automáticamente le va a aparecer esta página, le voy a dar aquí para descargarlo, y de una vez se me va a descargar, vamos a esperar unos segundos. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo, vamos a buscarlo en archivo, y aquí está amigos de YouTube, les aparecerá este icono, y la descarga, le damos doble clic, esperamos unos segundos, minimizamos todo, les aparecerá este cuadro, eligen el idioma, elegir español, le dan a siguiente, 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 y siguiente, instalar, esperamos unos segundos, cargará de una vez, le dan a finalizar, finalizar, entonces les aparecerá el icono aquí en la descripción, esperenlo aquí, mi gente, le dan doble clic, y ahí está amigos de YouTube, le damos a Start, ahora vamos a ir al celular para buscar el código de Telegram, denme un segundo, ahora vamos al celular, aquí estamos, buscamos la aplicación de Telegram, si no la encuentran, buscan en la barrita, ponen Telegram, aquí está amigos de YouTube, vamos a ir a Ajuste, le damos a estas tres barritas de aquí, le damos a Ajuste, buscamos, oh me ven, dispositivo, donde dice dispositivo, le damos, le damos a vincular un dispositivo, mientras la app esté en uso, le damos, aquí nos aparecerá la cámara, escaneamos el código, y listo, ahora vamos para la computadora, denme un segundo, ya ustedes saben amigos de YouTube, aquí está Telegram, muy fácil y sencilla, esto ha sido todo por hoy, no olviden activar las campanitas para las notificaciones, suscribirse al canal, y cualquier pregunta, ustedes me escriben, yo con gusto le daré mi número para ayudarlo en lo que sea, eso ha sido todo, hasta la próxima. ¡Gracias!